El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado estimó que son los sistemas de agua potable que existen en los distintos municipios los que deben estar muy pendientes de resolver la problemática que en ellos se presenta como consecuencia de la escasez de agua en esta temporada de calor. Es un tema que está realmente afectando a todos los sistemas, sin embargo creo que lo que se debe hacer o lo que debería hacer desde una muy humilde opinión es poder poner manos en la obra, poder revisar los sistemas, creo que cuando no te preparas para una situación, alguna contingencia, evidentemente se va a salir de las manos, creo que es un tema que debería, con prestancia debería estarse realizando, debería estarse monitoreando los sistemas, ver dónde hay alguna falla y que eso permita que la ciudadanía, pues primero cumplamos con una responsabilidad que tenemos con la Autoridad Municipal. Precisó que el Estado ha tomado su papel que le corresponde en esta problemática a través de organismos paraestatales. CIMA Rural, que es una dependencia que está en el municipio de Torreón, bueno es una contingencia que tenemos que enfrentarla todos, creo que es algo en lo que quienes son los responsables de este tema deben de tener la prevención para este tipo de contingencias climatológicas, en el caso de Saltillo creo que es una instancia que si bien forma parte del ayuntamiento, porque realmente la presidencia municipal de Saltillo tiene una parte importante en las acciones de esta empresa, creo que es una responsabilidad que deben de asumir ellos, quienes en su momento cuando se hicieron cargo de este sistema, pues dijeron que iba a funcionar en una forma óptima. Con imágenes de Marco Gamis, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.